Muy buenas gente, soy Etimeister, en este vídeo y en esta ocasión os traigo un vídeo de comentario de opinión respecto al Nintendo Direct Especial del E3 de 2021 que fue ayer y que en este caso yo no pude ver en directo porque estaba trabajando y hasta las 2 y media, 3 de la mañana que llegué a trabajar no pude verlo e intenté evadirme al máximo y no ver ningún tipo de noticia, ni en Twitter, ni en las páginas que suelo ver incluso de gente que me decía, ha salido esto, no, no, no quiero saberlo, quiero ver los 40 minutos de presentación como tal solo para en este caso disfrutarlo, esos anuncios, los que me podía esperar y digamos esas sorpresas o posibles sorpresas que realmente alguna hubo y que en este caso tengo apuntados en esta lista de aquí todos los juegos que salieron y que quiero comentar con todos vosotros Bueno, vamos a meternos en materia, de hecho también hubo cosas que en el vídeo de predicciones sobre el E3 de Nintendo pues que comenté que podían salir, algunas he acertado, no todas evidentemente había cosas que me esperaba que finalmente no salieron pero no, tampoco me decepcioné porque al fin y al cabo esto es ir con las expectativas bajas para no llevarte el chasco y bueno, vamos a empezar por lo primero que en este caso sí que lo acerté en el vídeo de predicciones que fue que íbamos a empezar con un personaje de Smash en este caso fue anunciado Kazuya de la serie Tekken, un luchador y la verdad es que pintó muy bien, sobre todo porque cuando empieza que tiene a Ganon ahí moribundo o muerto en brazos y le tira por un barranco dije, wow, ¿qué es esto? digo, empiezan por Zelda y finalmente no, en este caso anunciaron este personaje que la verdad es que tiene un montón de combos se tiraron unos cuantos minutos, en este caso tanto en el vídeo de presentación de este personaje como luego Sakurai comentando la serie de movimientos, de combos que tiene este personaje se tiraron un tiempo y la verdad es que es muy variado y es un personaje que creo que merece bastante la pena y aquellos que os guste Tekken a mí en lo particular Tekken, he jugado pero no es que sea un fanático, ni mucho menos pues bueno, es un nuevo personaje para DLC para los que tengan Super Smash Bros. Ultimate y que próximamente pues digamos que dejarán más información respecto a cuando va a salir definitivamente y demás luego ya en los juegos como tal el siguiente que prosiguió fue Life is Strange dos juegos, la Remasters Collection y True Colors True Colors sale el día de septiembre y Remasters Collection dijeron que a lo largo de 2021 va a salir, va a salir este año y la verdad es que son juegos a los que no he jugado que sí que les he echado un ojo y que he estado muchas veces a punto de pillármelo en PlayStation 4 y que digamos que lo he dejado correr porque en ese momento no quería comprarlos o estaba con otras cosas y quizá es una buena oportunidad para en este caso comprarme los para Nintendo Switch y la verdad es que True Colors sí que me llamó la atención la Remasters Collection pues bueno también habrá que verla por supuesto pero que son juegos que no me esperaba que anunciaran y que en este caso valoro muy positivamente que vayan a salir juegos un poquito diferentes y que sinceramente me sorprendieron pero después de esto vino para mí una sorpresa aún mayor en el caso de que va a salir Marvel's Guardianes de la Galaxia para Nintendo Switch el próximo 26 de octubre este juego fue anunciado para las consolas de actual generación PlayStation 5 y equipos SSR y SX si no me equivoco en una anterior conferencia y me sorprendió muchísimo que en este caso salga también para Nintendo Switch el próximo 26 de octubre y muy bien, muy bien la verdad es que muy bien y la verdad es que me hizo muchísima ilusión que vaya a salir y que quede tan relativamente poco que en cuatro meses lo tenemos y luego después de Guardianes de la Galaxia anunciaron Worms Rumble que en este caso es un juego que sale una lombriz que pinta divertido pero que sinceramente a mí como que ni fu ni fa pero bueno que al fin y al cabo siempre es positivo que se hagan videojuegos y que quien sabe a lo mejor le damos la oportunidad y resulta que es un juego más que entretenido luego después de Worms Rumble un juego que esperaba que comentaran algo pero no me lo esperaba en el Nintendo Direct de ayer y sinceramente ver Astria Ascending que sale el próximo 30 de septiembre había visto noticias en Twitter y demás que es un juego de JRPG de gente que trabajó en Square Enix y que el juego pinta espectacular es sumamente bonito está el juego como pintado a mano es precioso y por lo menos para mí que soy un amante de los juegos de rol de los JRPGs pues es una compra más que obligada y con gusto además y el 30 de septiembre que a finales del verano voy a parar otoño pues lo vamos a tener y la verdad es que me gustó me gustó lo que vi y me llevé una gran ilusión por ver que aunque fuera de forma escueta que sí que se refirían a este juego Astria Ascending 30 de septiembre para Nintendo Switch y bueno luego el juego que le sigue que en este caso tampoco es que me hiciera mucha ilusión que es Two Point Campus que en este caso es como Two Point Hospital que está ambientando en hospital pues Two Point Campus está ambientado en universidad en hacer tu universidad gestionarla y demás un juego de estos de gestión que está entretenido sin más a mí no es que sea un apasionado ni muchísimo menos pero que valora positivamente y como siempre si está a buen precio es un juego al que echarle unas horitas y que puede ser muy pero que muy entretenido luego después de este Two Point Campus fue anunciado para celebrar el 20 aniversario de Super Monkey Ball un recopilatorio HD y la verdad que no vi o a lo mejor no lo he apuntado creo que no fijaron en este caso fechas de que salga esta recopilatoria HD de juegos clásicos que Super Monkey Ball yo no he jugado sí que he visto alguna vez juego de gameplay de esto de esta saga que no sabía desconocía que tenía 20 años el 20 aniversario y que bueno que al fin y al cabo que llegue a Nintendo Switch pues un recopilatorio HD con juegos clásicos y demás pues es positivo por supuesto pero que es un anuncio de estos que a mí que no que ni fun y fan básicamente bueno luego después de este ya vamos con un juego que ya sí que me hizo más ilusión en este caso fue Mario Party Super Star ¿quién ha jugado Mario Party? especialmente los que disfrutaron la generación de Nintendo 64 como es mi caso Mario Party el juego festivo por antonomasia para juntarte con los amigos pues la verdad es que este juego este Mario Party Super Star junta más de 100 videojuegos algunos de ellos que se pudieron disfrutar en Nintendo 64 así como también diferentes tableros y demás que es un videojuego que nunca decepciona y que para jugar con amigos sea en este caso que está la posibilidad de jugar cooperativo presencial local online y quizá la mayor de las novedades que a mí me hizo bastante gracia y el hecho de que si estás jugando una partida puedas interrumpirla y luego después retomarla es decir que puedas en este caso hacer un descanso o que al tiempo puedas retomar la partida porque quizá era una de las mayores pegas de los Mario Party clásicos que empezabas una partida y que a lo mejor te tenías que ir y dejabas la partida entre medias y nunca se sabía quién ganaba así que digamos que esto es muy positivo y lo veo bien lo veo bastante bien en este caso que se puedan retomar las partidas en este Mario Party Super Stars de hecho la fecha que tiene de salida es el próximo 29 de octubre así que realmente no queda tampoco demasiado no lo he comentado pero Two Point Campus sale en 2022 al año que viene tranquilamente y este Mario Party Super Stars 29 de octubre así que en 4 mesecitos y un poquito más pues lo tenemos luego seguramente el anuncio que más sorpresa creó e ilusión seguro que hizo a los fans de la saga Metroid se anunció Metroid Dread que sale el próximo 8 de octubre también sale un set de dos AmiBoss de este de este videojuego y la verdad es que hacía ya casi 20 años 19 años que no se anunciaba un juego en dos dimensiones de Metroid y fue una auténtica maravilla Metroid 5 en este caso este este Metroid Dread que es como si fuera Metroid 5 es una grandísima noticia sobre todo para amenizar la espera hasta que salga Metroid Prime 4 que sinceramente me esperaba que anunciaran algo más pero sencillamente cogieron y dijeron Metroid Prime 4 sigue su desarrollo pero os traemos esto os traemos este Metroid Dread que sale como repito el próximo 8 de octubre en menos de 4 meses o sea que tampoco queda demasiado y es una buena oportunidad para celebrar el 35 aniversario de Metroid no solamente cumple 35 años Zelda sino también los cumple Metroid y lo considero muy pero que muy positivo y el juego pinta muy bien un juego de dos dimensiones y de hecho los Amiibos es Samus y en este caso el robot que sale persiguiéndola en este caso en el trailer y en el juego y la verdad es que pinta muy pero que muy bien yo no soy un gran fan de Metroid lo sabéis los que me conocéis pero que no he jugado todos alguno he jugado y me parecen juegos entretenidos y que por lo general tienen un estándar de calidad bastante alto y este pinta bastante bastante bien hay que decirlo y el próximo 8 de octubre lo tenemos bien luego salieron una serie de juegos Just Dance 2022 y Crash and Blast que bueno que no me llamó la atención pero que fueron anunciados para que salgan en este caso Just Dance 2022 saldrá a finales de este año como suelen ser estos juegos anuales de baile y Crash and Blast que es un juego de coches que entretenido sin más y que que bueno que también lo vamos a tener para Nintendo Switch por supuesto y que también es positivo por supuesto muy bien luego el siguiente anuncio si que me hizo a mi particularmente mucha ilusión porque no me lo esperaba para nada Dragon Ball Z Kakarot más A New Power Awakens Set es decir Dragon Ball Z Kakarot más el set de DLCs el próximo 24 de septiembre yo no me esperaba que iba a salir Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch había ido rumores pero lo cojo con pinzas en este caso no lo suelo hacer demasiado caso y me ha ilusionado me ha ilusionado Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch con su set de DLCs porque de hecho el otro día comentaba con alguno de vosotros de que ¿por qué no me pillaba Dragon Ball Z Kakarot y subía algo en Play y demás y estaba hablando a ver si me lo pillo en PS4 y demás y mira ha salido Nintendo Switch y a lo mejor me lo pillo para Nintendo Switch y lo que son las cosas de la vida así que me lo iba a pillar prácticamente dentro de poco así que yo creo que me voy a esperar y a lo mejor me pillo en la edición de Nintendo Switch que sale el próximo 24 de septiembre así que fantástica noticia luego también profundizando un poquito más en Mario Golf Super Rush un juego que fue anunciado ya hace bastante tiempo y que sale el próximo 25 de septiembre prácticamente en menos de 10 días y que en este caso pues mostrar un poquito de 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 los escenarios un poquito de de cómo va a ser particularmente el juego bueno una serie de de puntualizaciones luego otro anuncio que que la verdad que estuvo bastante chulo fue Monster Hunter Stories 2 Winds of Ruin que sale el próximo 9 de julio digamos que es un Monster Hunter con una estética más cel shading más de dibujos animados por decirlo de alguna forma y que en este caso también la particularidad que tiene es que criamos a nuestros monstruitos que podemos criarlos para que nos ayuden a superar las diferentes misiones y demás y la verdad que yo sin ser un un gran fan de Monster Hunter es decir que el juego me llamó relativamente bastante la atención y y quizá le dé una oportunidad porque la verdad es que pinta pinta chulo y se separan quizá un poco de los Monster Hunter más principales que son un poquito más sin ser realistas son más realistas y quizá este más de estética más cel shading más anime podría decirlo que aunque no llegas a ser anime la verdad es que me gustó me gustó lo que vi y luego después de este también otra sorpresa para mí mayúscula Wario Wario trae un nuevo videojuego en este caso es WarioWare Get It Together que sale el próximo 10 de septiembre igual dentro de muy poquitos meses y bueno los WarioWare por lo general lo que no los conozcáis son una serie de minijuegos de Wario minijuegos que son por lo general bastante divertidos y algunos con un humor muy peculiar y la verdad es que es muy positivo que desde ya hace bastante tiempo que nos salió un WarioWare y este que vamos a tenerle repito el próximo 10 de septiembre es una grandísima noticia poder teneros en Nintendo Switch luego después de esto ya vino una digamos una muy buena producción de Atlus Shin Megami Tensei 5 hace nada sacaron un remaster de uno de los anteriores Shin Megami Tensei y este Shin Megami Tensei 5 sale el próximo 12 de noviembre el trailer me gustó muchísimo sale en este caso dos Tokios el Tokio normal y el Tokio paralelo en el que está todo infestado de demonios y me hizo particularmente bastante gracia el hecho de que podíamos negociar y hablar con los demonios para que se unan a nuestra causa tenerlos de aliados y pinta bastante chulo y la verdad es que es un videojuego que dentro de los Shin Megami Tensei no he jugado a todos alguno he jugado así de rebote como el que hice y tenerlo en Nintendo Switch el próximo 12 de noviembre es una buena buena noticia luego después de este fue anunciado el Daga Dangarumpa para 2021 sin fecha fijada en concreto y bueno Dangarumpa tampoco cambió la atención me pasa lo mismo que con Two Points Campus un juego que es positivo que llegue pero que a mi particularmente no me llena y después de este fue anunciado Project Zero Made in Blackwater que también va a salir a lo largo de 2021 sin fecha fijada y en este caso es un juego de terror de miedo un juego de estos anteriores Project Zero lo pude jugar en Wii que era de hacer fotos a los espíritus la verdad es que yo me cago enseguida con estos videojuegos y que es positivo que llegue este juego a Switch en concreto Project Zero Made in Blackwater 2021 habrá que seguir la pista luego también fue anunciado a continuación el DLC de Dune Eternal aquellos que tengáis el Dune Eternal tenéis más contenido y seguro que os va a encantar es un videojuego que yo no tengo y que seguramente me acabe pillando cuando que vea ahí una rebaja de precio que digamos me compense bueno también fue anunciado en este caso un recopilatorio HD de Tony House Pro Skater tanto el 1 como el 2 que sale el próximo 25 de junio en menos de 10 días este recopilatorio ha sido anunciado y digamos que ya ha salido en otras consolas y bueno también es positivo que llegue a Nintendo Switch por supuesto llega más tarde pero que al fin y al cabo no olvidemos que estos recopilatorios son portátiles como la propia característica de Nintendo Switch y que llegue este Tony House Pro Skater 1 y 2 HD a Nintendo Switch en 9 días es positivo luego otro videojuego que salió ayer mismo Stage Brigade que bueno que fue un videojuego que no estaba mal pero que bueno que tampoco me llamó demasiado la atención para que engañanos luego digamos que Nintendo volvió a confirmar lo que vimos en el evento de Ubisoft en este caso es Mario Plus Rabbids Sparks of Hope que sale en 2022 y el videojuego pinta muy bien pinta muy bien gráficamente y pinta ser bastante bastante divertido también otra cosa que me sorprendió bastante fue anunciado Advanced Wars 1 y 2 para el próximo 3 de diciembre en este caso Advanced Wars fueron juegos clásicos ya hace bastantes años y digamos estos son un reboot una reimaginación de esos juegos clásicos y por supuesto en este caso para Nintendo Switch el 3 de diciembre y habrá que seguir en la pista porque son juegos así estratégicos y a mi particularmente es un estilo de videojuegos que si que me gusta y seguramente pues valore su compra muy seriamente luego también aquí ya pasamos a lo que es el núcleo más duro celdero aunque esto yo no lo diría celdero bueno así vamos a considerar celdero el DLC de Hyrule Warriors la de Cataclismo que en este caso en pocos días sale el primer set de la primera parte de los DLCs que en este caso quien tenga este videojuego yo no lo tengo me lo acabaré pillando seguro y seguramente si hace una edición que te venga con los DLCs incluidos me lo acabaré pillando si eso no sucede pues me lo acabaré pillando cuando buenamente pueda y bueno y en este caso he oído rumores y demás que el contenido no era muy allá pero bueno como siempre hay que jugarlo y luego valorar pero bueno más contenido para este juego para Hyrule Warriors la era de Cataclismo que siguen dándole apoyo siguen dándole contenido bien y luego ya pasamos aquí ya así que pasamos a lo puramente celdero nos recordó en este caso Agee Onuma que el próximo 16 de julio sale Skyward Sword HD el videojuego original de Nintendo Wii que de hecho tenemos en el canal os animo a que la veáis si no la habéis visto la verdad es que sale el 16 de julio y la verdad es que el trabajo que han hecho en HD por las imágenes que han mostrado últimamente es un muy buen trabajo además de no solamente lo gráfico sino lo jugable la posibilidad de jugar este juego en modo portátil y de otra forma sin ser de movimiento es decir utilizando la segunda palanca para el movimiento de la espada me parece brillante brillante sinceramente brillante y por eso simplemente por ese incentivo yo creo que merece la pena comprárselo y yo no lo descarto 16 de julio habrá que ahorrar habrá que ahorrar porque queda cuando estoy grabando este vídeo exactamente un mes un mes queda nada más luego para celebrar el 35 aniversario de la saga Zelda que ya nos metemos de lleno en ella pues fue anunciado una Game & Watch estas maquinitas que suelen tener juegos en este caso tiene 4 de Zelda tiene el 1 y el 2 de Legend of Zelda y Adventure of Link originales de Nintendo NES y Link's Awakening el original de Game Boy no el de no en este caso el que salió para Nintendo Switch el de Game Boy y luego Vermin que es el juego de Vermin pero en este caso con la estética que el muñecote es Link básicamente y esta en Game & Watch de Zelda sale el próximo 12 de noviembre y bueno para coleccionismo está muy bien para jugar la Game & Watch para mí es muy chiquitita y yo no me apaño y la verdad es que para jugar a juegos clásicos prefiero en este caso el servicio de Nintendo Switch Online o incluso pues emuladores que juegas más cómodamente y demás pero Game & Watch de Zelda como objeto de coleccionismo muy pero que muy bien luego habrá que ver el precio por supuesto pero bueno pero para el coleccionismo perfecto y ahora vamos con diría yo que lo mejor del E3 2021 Nintendo Direct que fue nuevas cinemáticas nuevo trailer de Zelda Breath of the Wild 2 ¿por qué digo Zelda Breath of the Wild 2? porque no tiene nombre todavía es todavía oficialmente la secuela de Zelda Breath of the Wild así que Zelda Breath of the Wild 2 eso sí ya nos han dicho que sale en 2022 algo que presumíamos que iba a ser así porque después de los lanzamientos a últimos años de Pokémon y demás y de todos los juegos que han ido anunciando en este Nintendo Direct para digamos rellenar huecos en lo que queda de año pues era muy presumible que Zelda Breath of the Wild 2 se fuera a 2022 ¿qué ventana? exactamente no lo sabemos ojalá fuera el primer trimestre pero puede ser en cualquier fecha imagino que en el futuro le dedicarán un Nintendo Direct exclusivo o un Zelda Direct para en este caso mostrarnos más detalles de juego fecha nombre ediciones especiales DLCs ya sabéis toda esta clase de cosas que pueden presentar y la verdad es que eso que el trailer para mí fue espectacular lo mejor del E3 de 2021 no solamente de Nintendo sino de todo en general diría yo y es que voy a hacer un vídeo exclusivo de esto intentando analizar y todo lo que vi en este en este digamos trailer y me gustó muchísimo vi ya que la mano esa que sale en el primer trailer se integra en el brazo de Link pude ver a un Ganon resucitado a una Zelda cayendo por un barranco a un Link de dos eras podemos decir que venía de los cielos y otro Link más parecido al de brazos de Wild 1 que salía en este caso usando el poder de la mano que hacía como de piedra seica en este caso usando diferentes poderes y demás me encantó y no me quiero extender mucho porque quiero hacerle un vídeo exclusivo y la verdad gente que el Nintendo Direct especial de 3 de 2021 me gustó bastante no voy a decir el mejor de la historia no ni el peor de la historia tampoco fue correcto y digamos que con este buen sabor de boca sin decirnos tampoco demasiadas cosas sobre sobre fechas definitivas y demás sobre Zelda de Wild 2 me gustó la verdad es que me gustó y nada me gustaría saber que opináis vosotros del tema en los comentarios que os gustó no os gustó que juegos os hicieron más ilusión cuáles más cuáles menos cuáles no os gustaron que esperabais si acertáis las predicciones ya sabéis todas esas clases de cositas que me encanta que pongáis así que nada gente yo con esto me voy a despedir espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós chau